... Tenemos aquí a Miquel Ugalde, director de Euskalit, Fundación Vasca para la Calidad. Voy a hacer una pequeña presentación de él. Bien, su inicio en el mundo de la calidad data de 1986, cuando redactó el manual de calidad de una empresa de automoción como proyecto de fin de carrera en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. Posteriormente ha trabajado como consultor de calidad en una multinacional en el periodo 1988 a 1991 y luego se estableció como profesional independiente realizando trabajos en esta misma materia. En 1993 fue nombrado director de Euskalit, Fundación Vasca para la Calidad. Y en Euskalit ha participado en numerosas investigaciones y trabajos de carácter metodológico, manuales, por ejemplo, guía para una gestión basada en procesos, equipos de mejora y herramientas, los doce desafíos y calidad total. Por citar unos cuantos. Ha colaborado con medio centenar de organizaciones, empresas industriales y empresas de servicios en la realización de ejercicios de autoevaluación según el modelo FQM de excelencia. Y hoy nos va a hablar de la excelencia de las personas y su situación aquí en la comunidad autónoma de Euskadi. Muchísimas gracias por haber respondido afirmativamente a nuestra invitación. Y sin más, pues le paso la palabra a Miquel Hualde. Guardión. Es que ricasco. El guardión Gustiori. Bueno, pues yo os voy a hablar de tres temas. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Yo voy a hablar de tres temas. En primer lugar, de los modelos de excelencia. ¿Cómo surgen? Haciendo un poco el recorrido histórico de por qué y para qué nacen estos modelos de excelencia. Después hablaremos de las personas y de los elementos que el modelo de excelencia europeo, el que desarrolló la EECQM, propone como elementos a contemplar para una correcta gestión, para unas correctas relaciones con las personas dentro de nuestras organizaciones. Y en tercer lugar, veremos algunos datos acerca de la situación que tenemos en Euskadi basados en la labor de evaluación que solemos hacer desde Euskalit a aquellas organizaciones que así nos lo solicitan. Para comprender un poco la historia de estos modelos nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial. Sabéis que en los comienzos de la Guerra Mundial Estados Unidos ayudó con material a Gran Bretaña y a la Unión Soviética, pero no se involucró en la guerra durante los primeros años. Hasta que los japoneses atacaron en Pearl Harbor la flota del Pacífico de los americanos. Entonces ya se vieron obligados, impelidos a participar activamente o más activamente en esta Guerra Mundial que todos sabemos también cómo terminó desgraciadamente con las dos bombas atómicas. A los pocos meses de lanzar el ataque a Pearl Harbor los japoneses se dieron cuenta de que se habían equivocado. Por las actas del Estado Mayor del Ejército y demás que se han podido leer con posterioridad se vio que los militares japoneses rápidamente fueron conscientes de que habían metido la pata. Se dieron cuenta de que el potencial industrial de Estados Unidos era muy superior al suyo y muy superior también a lo que inicialmente se habían imaginado. Por cada nuevo avión, cañón o barco que eran capaces de fabricar los japoneses en el mismo tiempo los americanos fabricaban 20 y además de mucha mayor calidad sin problemas, sin averías, sin reparaciones y todo esto. ¿A qué fue debido? Pues fue debido a que los americanos antes de la Guerra Mundial y también durante ella aplicaron masivamente en la industria de armamento una serie de técnicas de gestión, técnicas de control y de mejora de la calidad de los productos que se habían ido desarrollando en los años 20 y en los años 30 en los propios Estados Unidos. Cuando acabó la Guerra Mundial fue nombrado MacArthur como gobernador de Japón y la idea de MacArthur y de Estados Unidos era tratar de evitar que hubiera una Tercera Guerra Mundial. Como Japón era un país con muchos habitantes, muchísimos millones de habitantes y un país pobre en recursos naturales, de hecho, la necesidad de control con petróleo, caucho y otros productos naturales fue uno de los motivos que llevaron al imperialismo y a la ansia de expansión de los militares japoneses. Entonces, para evitar y para dar un medio de vida a los japoneses, los americanos decidieron desarrollar la industria japonesa de manera que los 120 millones de habitantes o los que fueran, tuvieran, gracias a su industria, una capacidad de vivir dignamente en su territorio volcánico, como sabéis, constituido por islas y todo eso. Y para ello MacArthur llevó a Japón a los principales expertos americanos en esas técnicas de calidad y de producción. Y allí fueron Edward Deming, Joseph Juran y otros expertos, que fueron explicando a los japoneses cuáles eran las técnicas de fabricación que se utilizaban en Estados Unidos. Edward Deming vio una serie de conferencias y los japoneses tomaron nota, publicaron un libro con los apuntes, por así decirlo, de sus conferencias y Deming les cedió los derechos de autor. Entonces, los japoneses, en el año 51, lanzaron este premio, un premio japonés a la calidad, y le pusieron como nombre el premio Deming en reconocimiento a la colaboración que les había prestado este experto americano. El motivo o el propósito de este premio era identificar a las empresas japonesas mejor gestionadas, ponerlas en el escaparate, para que otras empresas japonesas pudieran aprender de sus buenas prácticas y de esa forma toda la industria japonesa fuera elevando el nivel de calidad de sus productos. Además de lo que aprendieron de los americanos, que a todas esas técnicas que les fueron contando los americanos en Estados Unidos, entonces se les llamaba TQC, Total Quality, o Control Total de la Calidad, pero con la excepción de la palabra control que también tiene entre nosotros. Control a veces llevamos control a la inspección, o a la evaluación, o a la verificación, y también entre nosotros a veces usamos la palabra control con el sentido de dominio. Cuando decimos que la situación está bajo control queremos decir que está controlada. Como os digo, los americanos llevaban a ese conjunto de conceptos y metodologías Total Quality, Control, o Control Total de la Calidad. Los japoneses, partiendo de esas ideas que eran básicamente para los procesos de fabricación, vieron que muchos de los conceptos y herramientas podían expandirlas y aplicarlas también en los demás departamentos de la empresa. Y así lo fueron haciendo. Y además de todo lo que habían aprendido los americanos fueron desarrollando a su vez nuevas herramientas y metodologías. Generaron las 5 S, el QFD, Quality Function Deployment, el TPM, Mantenimiento Productivo Total, los métodos Taguchi de experimentación durante el proceso de fabricación, Hosing Canary, Justing Time y otras muchas metodologías que fueron generando en las décadas siguientes. Y a todo eso los japoneses lo denominaron Company White Quality Control, que quiere decir dominio de la calidad extendido a toda la empresa. Con todo ello la industria japonesa fue evolucionando y fue mejorando progresivamente. Y de pronto empezaron los japoneses a ser líderes o por lo menos estar en cabeza a nivel mundial o en los puestos de cabeza a nivel de siderurgia, a nivel de industria naval, máquina y herramienta, pequeños transistores, Sony, Sanji y estos también fueron siendo líderes a nivel mundial. y después vinieron por ejemplo las motocicletas, las Yamaha, Kawasaki, Honda, etcétera, pues empezaron de pronto a difundirse por todo el mundo y fueron haciendo quebrar la cantidad de empresas por todo Estados Unidos y por toda Europa. Yo soy de Ibar y ahí teníamos unas fábricas de motocicletas, en la Lambreta, no sé si os sonará a los más antiguos del lugar, que en los años 70 quebró y fue cerrada de otras cosas por el impulso que venían con estas motocicletas de otros sitios. Después de las motocicletas el siguiente sector en el que empezaron los japoneses a penetrar con mucha fuerza fue el sector de automoción y ya a comienzos de los años 80 empezaron a vender automóviles fabricados en Japón en Estados Unidos y en Europa y en ese momento ya los americanos reaccionaron. A comienzos de los 80 era la época en que los japoneses si os acordáis estaban empezando a comprarse prácticamente todo Manhattan. Compraron productoras de cine compraron rascacielos en Manhattan tenían un poderío económico tremendo y las grandes industrias de automoción americanas General Motors y Ford pues les pusieron los pelos de punta y reaccionaron. Fueron a Japón a ver qué es lo que estaban haciendo los japoneses para poder fabricar unos coches magníficos mucho más baratos de lo que ellos los fabricaban con menos averías con más viabilidad en todo esto. Y la industria americana empezó a reaccionar. Dentro de esa reacción que se produjo en Estados Unidos el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1987 una ley por la que se creó el Premio Nacional Malcolm Boulders. El propósito que tenía este premio americano era el mismo que 30 años antes habían tenido los japoneses con su premio era difundir las mejores prácticas de gestión existentes en las empresas americanas y para ello crearon el premio con el propósito de identificar esas empresas bien gestionadas para que sirvieran de referencia a las demás y también generar un documento que describiera cuáles serán esas prácticas de gestión aceptadas como las más avanzadas o las más eficaces en su momento. En Estados Unidos es el presidente que suele entregar el premio este todos los años y después la iniciativa americana fue copiada por muchos otros países al año siguiente el 88 por ejemplo en México se lanzó el premio mexicano a la calidad en Europa ese mismo año 88 se creó la fundación europea EFQM por 14 grandes empresas europeas 4 años después en el 92 se entregó por primera vez el premio europeo en el 99 se creó el premio iberoamericano y hay muchos más premios por el mundo en Brasil en Canadá en Australia todos los grandes países tienen su propio modelo para difundir las buenas prácticas su propio premio en esta época en los años 90 los americanos cuando lanzaron su esquema o su planteamiento partiendo del concepto TQC Total Quality Control empezaron a hablar de TQM Total Quality Management o gestión de la calidad total cogieron un poco la misma idea de los japoneses y lo denominaron TQM gestión de calidad total que nosotros solemos traducirlo como calidad total a secas como gestión de calidad total hemos venido utilizando las dos denominaciones y luego posteriormente ya en la década del año 2000 allá por el año 2002 se empezó ahora en Europa la FQM y también los americanos empezaron a llamar a estos modelos modelos de excelencia que cambiaron el nombre no cambiaron el contenido pero sí cambiaron el nombre cambiaron la palabra calidad por la palabra excelencia tratando de darles un sentido más amplio más pomposo más grandilocuente o más exceso cambiaron el término TQM se pasa a hablar de modelos de excelencia pero el contenido es básicamente el mismo de todos los modelos que actualmente existen en el mundo que son varias decenas todos son un poco distintos porque nadie se puede copiar esplicamente a otro pero en la esencia todos hablan de los mismos conceptos o de las mismas propuestas por ejemplo el modelo japonés es este que tenéis aquí en esta imagen y todos estos modelos de alguna forma recogen el tema de las personas el desarrollo de los recursos humanos lo denominan los japoneses como uno de los aspectos claves de las organizaciones que quieran ser excelentes o que quieran ser competitivas el modelo americano nos habla de liderazgo por una parte nos habla también del foco en los recursos humanos la palabra recursos humanos entre nosotros hay algunos autores que no les gusta mucho no es muy utilizada pero en otros países pues es el término que se sigue utilizando normalmente para referirse a las personas el modelo biuramericano habla de las personas en tres lugares nos habla de liderazgo estilo de elección el desarrollo de las personas y luego nos habla del resultado de las personas este modelo como veréis se parece muchísimo al modelo europeo de hecho los miembros de la fundación iberoamericana que desarrolló este modelo se inspiraron bastante en el modelo europeo que fue anterior este es el modelo europeo en su versión más reducida el modelo el modelo tiene nueve grandes elementos que los denomina criterios es el nombre que les ha puesto hay cuatro que están en rojo que son los criterios de resultados y cinco que están en azul que son los agentes facilitadores el modelo lo que nos dice es que una organización que quiera ser excelente tiene que velar por tener unos buenos resultados clave en términos financieros de crecimiento etcétera y que estos resultados clave van a depender en gran medida de los resultados que consigan en las personas que trabajan en la organización los resultados en sus clientes y también los resultados en el conjunto de la sociedad de alguna forma lo que el modelo propone porque estos modelos no obligan ni exigen ni nada más que proponen proponen una serie de prácticas lo que el modelo FQ me propone es que las organizaciones traten de buscar una satisfacción equilibrada de todos estos grupos de interés o agentes con los que se relacionan los clientes los accionistas que estarían aquí la sociedad es un conjunto y las personas que trabajan en la plantilla y para conseguir esa satisfacción de todos estos agentes habla de cinco grandes elementos o cinco grandes ámbitos que hay que gestionar está primero la definición de la política y estrategia hacia donde quiero ir cuál es mi horizonte en el largo plazo en el medio plazo y en el corto plazo mi proyección están los procesos mediante los cuales genero esos productos y servicios que van dirigidos a mis clientes para garantizar su satisfacción están las personas cómo me relaciono con las personas de mi organización veremos un poco de detalle este elemento están las alianzas y los recursos en este apartado están recogidos los recursos económicos están recogidos los edificios los materiales la tecnología cómo gestionamos todo ese tipo de recursos están contemplados en este apartado y aquí en la izquierda está el liderazgo el modelo propone que tienen que ser los líderes esas personas las que movilicen toda la organización y hagan que se materialice y se lleve a cabo son los máximos responsables de que todo lo demás se materialice y se lleve a cabo y en la parte inferior nos pone una flecha innovación y aprendizaje el análisis de lo que estamos obteniendo a nivel de resultados nos tiene que dar ideas puentes de aprendizaje para que con todo ello revisemos lo que estamos haciendo a nivel de los agentes y podamos ir mejorando de manera continua el modelo de FQM consta de los nueve criterios que hemos visto ahora los cuales se subdividen en 32 subcriterios luego veremos los subcriterios relacionados con liderazgo personas y resultados en las personas que son los tres elementos que específicamente en el modelo tienen una relación más directa con las personas tres de los nueve criterios esos tres tienen una relación directa con las personas de la organización y estos 32 subcriterios a su vez se desplegan en 200 elementos 200 frases que se suelen denominar áreas abordables o áreas a tratar estas 200 áreas abordables son por así decirlo una fuente de inspiración para que leyendo el documento y lo que esas áreas nos están proponiendo seamos capaces de identificar nosotros aspectos puntos fuertes o aspectos sólidos de nuestra gestión que es importante ser conscientes de ellos para reforzarlos y consolidarlos y también aspectos que creemos que los podríamos reforzar es decir áreas de mejora en las cuales podríamos ir trabajando para que dejaran de ser esa área de mejora la fundación europea se creó en el año 88 por 14 grandes empresas europeas que vieron que el año anterior en el 87 se había creado en Estados Unidos el premio americano y pensaron lanzar en Europa una iniciativa semejante desde el año 92 y vienen entregando el premio europeo y ha habido empresas desconocidas para todos nosotros que lo han obtenido a lo largo de estos años y también empresas muy famosas como estas Nokia BMW Renault etcétera que también han presentado alguna de sus unidades de negocio o alguna planta o toda la empresa en su conjunto se han presentado este premio y han obtenido estos galardones y se calcula que hay unas 30.000 organizaciones en Europa 25 países diferentes que utilizan este modelo como un elemento de reflexión el modelo es una herramienta que está pensada para la dirección de las empresas y otro tipo de organizaciones digamos un instrumento para la dirección o para la alta dirección es un instrumento de reflexión normalmente los equipos directivos en sus reuniones hablan de muchas cosas pero es muy sano que una vez cada año o cada dos años se sienten tomen un día o dos días de tiempo para hacer una reflexión utilizando como elemento para la reflexión este modelo de excelencia ese ejercicio es la totalización como digo es sano hacerlo cada año o cada dos años porque te dan nuevas ideas de cosas que puedes ir mejorando en la gestión de tu empresa el modelo de FQM además de los 9 criterios 32 subcriterios y 200 áreas abordables tiene otra parte que es la matriz o esquema de evaluación Reeder que es el mecanismo mediante el cual se mide de alguna forma y se cuantifica y se puntúa con cuánto rigor estamos gestionando nuestros criterios agentes y de alguna forma también se cuantifica y se puntúa hasta qué punto los resultados que estamos obteniendo son satisfactorios o son excelentes para evaluar los resultados se tienen en cuenta esos 5 atributos que vemos en la parte superior se tienen en cuenta las tendencias no es lo mismo que las tendencias que manifiesta un determinado indicador sean positivas y vayan cada vez a mejor que vayan cada vez a peor o que esté estabilizado en un nivel operativo satisfactorio o que no lo sea hay que tener en cuenta la evolución a lo largo de los años de los resultados también hay que tener en cuenta los objetivos qué objetivos me he marcado si los estoy consiguiendo o no si esos objetivos eran unos objetivos normalitos como había puesto unos objetivos retadores todo ese tipo de reflexiones se tienen en cuenta a la hora de analizar los resultados las comparaciones es importante saber lo que yo estoy obteniendo pero también saber lo que están obteniendo otros para poder para poder valorar justamente mis resultados y hay que tener en cuenta con quién me comparo y en qué temas no es fácil es uno de los aspectos más complicados el escoger la organización o el indicador externo más apropiado para poderte comparar con él de manera satisfactoria uno de los temas más complejos para hacer debidamente luego están las causas es decir si los resultados que estoy obteniendo son debidos a acciones premeditadas que yo he llevado a cabo en la parte de los agentes en la parte de la izquierda o si esos resultados a lo mejor son debidos a ciclos económicos del mercado a leyes que han cambiado o a otras causas de alguna forma exógenas a lo que ha sido mi propia decisión y mi propia voluntad ese aspecto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la bondad o la excelencia de los resultados y luego el ámbito hay que mirar si los indicadores y los resultados que estoy midiendo cubren todas las áreas significativas de mi organización como estáis viendo con estas explicaciones el mecanismo de evaluación que se lleva a cabo para evaluar los resultados pues tiene su complejidad o su grado de sofisticación y luego para evaluar los agentes liderazgo estrategia alianzas y recursos procesos personas utilizamos la parte inferior de este esquema de evaluación en los agentes evaluamos el enfoque el despliegue y la evaluación y revisión el enfoque es el planteamiento lo que yo quiero conseguir qué objetivos me marco y evaluamos si ese enfoque está solidamente fundamentado es decir si sigue una lógica claro si está razonado por qué voy a hacer las cosas de esa forma si está debidamente documentado y estructurado los procesos necesarios para que ese enfoque se pueda materializar y llevar a cabo también tengo en cuenta si el enfoque está integrado es decir si ese enfoque responde a una planificación o a un plan estratégico o responde a unos objetivos estratégicos que me he marcado en mi organización y colabora en que esos planes o esos objetivos estratégicos se vayan a materializar y también hay que tener en cuenta si un enfoque está integrado con los demás enfoques de otros aspectos de mi organización todo eso se tiene en cuenta a la hora de evaluar o juzgar los enfoques luego se evalúa el despliegue hasta qué punto ese enfoque es solamente un plan que está en el papel o que está en algún sitio documentado pero no deja de ser un plan o hasta qué punto realmente se ha materializado se ha implantado en la implantación tenemos en cuenta también dos temas el grado de implantación de todo de toda la posible implantación todo el posible ámbito que podríamos haber abarcado con ese enfoque cuánto se ha materializado y cuánto nos queda por hacer y luego el sistemático si el despliegue está planificado las etapas que va a llevar a cabo si vamos comprobando que efectivamente lo estamos llevando a cabo etcétera todo eso se tiene en cuenta también y luego está la evaluación y revisión mediante la evaluación y revisión tenemos que ir verificando si efectivamente el enfoque y el despliegue están cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado para ellos y para ello hay que medir hay que establecer indicadores o mecanismos de medida que nos permitan saber si estamos cumpliendo esos objetivos además hay que aprender hay que aprender de lo que nos está ocurriendo a nosotros y también hay que aprender de otras organizaciones que estén haciendo cosas parecidas o no muy parecidas pero hay que aprender internamente y externamente a veces se puede aprender mucho de una organización que sea gemela muy semejante a la tuya y a veces se puede aprender mucho de organizaciones muy diferentes entonces el aprendizaje hay que tener en cuenta que puede venir desde muchos lugares normalmente la tentación primera de todas las organizaciones que empiezan a trabajar con el modelo de FQM a conocerlo y avanzar con él es tratar de aprender de otras organizaciones muy parecidas esa es la primera etapa en el aprendizaje cuando ya saben lo que están haciendo organizaciones parecidas luego se les enciende la bombilla nos damos cuenta que de donde realmente nos pueden venir las ideas innovadoras sorprendentes o las más avanzadas es organizaciones completamente distintas a las de nuestro sector porque en un mismo sector normalmente las prácticas suelen ser hasta cierto punto semejantes y las grandes ideas muchas veces las pillamos de sectores muy diferentes a nuestro pero hay que pasar normalmente por la primera etapa para darte cuenta de lo segundo y luego está el tema de la mejora una vez que has medido lo que está sucediendo una vez que has puesto en marcha iniciativas para aprender y saber cada vez más qué acciones de mejora llevas a cabo cómo las gestionas para que con esas acciones de mejora mejores el enfoque el despliegue y los resultados que estás logrando cómo gestionas toda la mejora y la innovación la mejora pueden ser pequeñas mejoras lo que antes se llamaba mejora continua o pueden ser grandes mejoras que ahora se llama innovación la mejora continua ahora hay gente que la llama innovación incremental y a la gran mejora la llaman innovación radical a nivel terminológico hay diversas terminologías pero cuando el modelo de FQM habla de mejoras se refiere a todas a las grandes a las medianas y a las pequeñas cómo hacemos para que partiendo del aprendizaje y las mediciones viendo lo que está ocurriendo seamos capaces de mejorar todo el esquema y todo esto hay que tenerlo en cuenta si queremos hacer una evaluación rigurosa de cómo estamos gestionando cada uno de los agentes y cómo estamos gestionando los resultados o sea el modelo FQM por lo tanto tiene dos partes los nueve criterios 32 subcriterios que hemos visto antes que son las grandes ideas de temas que deberíamos tratar para gestionar nuestra organización y luego está el esquema Reder que es la mecánica el medio de evaluar de medir y de llegar a puntuar con cuánto rigor estamos gestionando cada uno de los agentes y también el valor o la bondad de los resultados que estamos obteniendo esas dos partes juntas por así decirlo conforman lo que es el modelo FQM a la hora de puntuar se van valorando las evidencias que hemos o que tenemos en nuestra organización puede que no haya ninguna o que sean anecdóticas tendrán una puntuación de cero puntos si hay alguna evidencia se dan 25 puntos cuando hay evidencias 50 etc. todo esto está recogido en estas matrices hay una matriz para los agentes facilitadores y otra matriz para los resultados que es la que la que utilizamos en Euskalit para evaluar aquellas organizaciones que nos solicitan a Euskalit u otras entidades como la nuestra que también prestan servicios parecidos estamos servicios de evaluación externa es decir utilizando estas matrices podemos llegar a identificar los puntos fuertes y las áreas mejoras de gestión de una organización y podemos llegar a puntuar mediante un mecanismo bastante sofisticado estas matrices aunque son sencillas en su configuración poder utilizarlas con acierto requiere no menos de 100 horas de estudio y de trabajo con un profesor que te vaya corrigiendo que te vaya guiando y demás con eso te formas como evaluador y eres capaz de utilizar como digo con suficiente tino o acierto estas matrices para conocer el modelo FQM por así decirlo yo diría que también para conocerlo suficientemente habría que dedicar estas 100 horas a su estudio si no te puede sonar un poco de que va pero si realmente quieres conocerlo hay que encar bastante los codos como os digo con estas matrices es como se hace el trabajo y al final fruto de ese trabajo o bien el propio equipo directivo de una organización puede identificar puntos fuertes áreas mejoras y darse la puntuación y también lo puede hacer gente de fuera es un método complejo el hacerlo de esa forma que requiere como he dicho muchas horas de dedicación y de estudio y por eso se han desarrollado otras herramientas más sencillas para poder hacer la autovolación hay cuestionarios hay matrices hay herramientas más sencillas que todo este planteamiento que te permiten poder hacer una autovolación y identificar tus fortalezas y áreas de mejora sin tanto esfuerzo y tanta formación previa desde Euskalitis lo que recomendamos es empezar haciendo autovolaciones con un planteamiento sencillo con el paso del tiempo a medida que vas aprendiendo y adquiriendo formación ir metiéndote y métodos cada vez más sofisticados una vez hechas las autovolaciones durante unos cuantos años tres, cuatro o cinco años suele llegar un momento en el que el equipo directivo le gustaría tener opinión de gente de fuera tú ya te has mirado a ti mismo varios años ya has identificado varias veces tu situación y llega un momento en que es sano que alguien de fuera te dé su punto de vista es un servicio que ofrecemos desde Euskalip para las organizaciones básicas y todos los años suele haber unas cincuenta organizaciones que nos lo demandan esas cincuenta organizaciones solemos hacer un equipo de seis personas seis personas distintas en este momento precisamente tenemos trescientas personas evaluando las cincuenta candidatos que hemos tenido este año en Euskalip cincuenta solicitudes de evaluación tenemos trescientos evaluadores que están ya repartidos para hacer el trabajo que están ya comenzando el proceso de evaluación de estas organizaciones como os digo van a llevar a cabo la evaluación con estas matrices y les van a dar a cada equipo directivo un informe con sus puntos fuertes sus áreas de mejora y también el nivel de puntuación con esos niveles de puntuación tenemos en Euskalip unos reconocimientos que los entrega el gobierno vasco que son la CUD de oro premio vasco la calidad de gestión y la CUD de plata lo suele integrar el gobierno vasco para darles el máximo de importancia a dichos reconocimientos y luego por debajo de estos reconocimientos hay un diploma de compromiso que lo entregamos directamente desde Euskalip a las organizaciones que cumplen una serie de requisitos además de estos reconocimientos que tenemos en Euskadi bueno por debajo o a otro nivel en otros ámbitos pues estarían las certificaciones ISO 9000 y 14000 los certificados de calidad turística etcétera que esos de alguna forma no se basan en el modelo EFQM sino en otros modelos pero si basados en el modelo EFQM están los premios europeos que concede la propia EFQM hasta el momento desde que el año 92 comenzaron a entregar estos premios pues este es el listado de organizaciones vascas que han quedado premiadas o que han quedado finalistas ahí en Europa y es que tenemos 12 organizaciones que han obtenido reconocimientos en Europa este año 2006 tenemos 4 candidatos que la semana pasada tuvieron la visita de los observadores europeos después de hacer el estudio de una documentación que prepara los observadores que se dan durante una semana para estar con el equipo de un tipo de otras personas que se dan Bueno, como veis, esta es la situación que tenemos en estos momentos en Euskadi a nivel de reconocimientos. Tenemos 90 organizaciones que han obtenido cursos de plata, 17 cursos de oros y luego en Europa tenemos 12 organizaciones. Son datos muy modestos. En Euskadi que empezamos nuestra actividad en el año 93, cuando vemos estos resultados, por una parte estamos muy satisfechos, pero por otra parte vemos que todavía hay muchísimas organizaciones que están en camino. Aparte de estas hay varios cientos de organizaciones que están avanzando pasito a pasito con sus autovolaciones, etc. Y que en un futuro se irán sumando a estos números que todavía son bastante resumidos. Pero sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor y nos comparamos con otras organizaciones, salimos bastante contentos. Se nos llena un poco el pecho y nos quedamos contentos porque vemos que a nivel europeo, pues el nivel de reconocimientos que hemos obtenido en los últimos seis años, pues es muy elevado. Estamos al mismo nivel que el Reino Unido de Gran Bretaña, lo cual de alguna forma nos anima a seguir esforzándonos en las vías y en los planteamientos que venimos difundiendo durante este tiempo. Bueno, visto un poco los términos generales del modelo y la situación global que tenemos en Euskadi, vamos a repasar un poco lo que el modelo nos propone en los criterios liderazgo, personas y resultados en las personas, lo que nos propone en esos tres ámbitos. En el ámbito del liderazgo, el modelo nos dice que hemos de identificar, en primer lugar, quiénes son los líderes o qué personas creemos que deben ejercer el liderazgo de nuestra organización. Y nos da una definición, pero bastante genérica. Podemos identificar como líderes, además del equipo directivo, mandos intermedios, responsables de un equipo de mejora, responsables de un proceso, responsables de un área, sección, departamento. El modelo en sus propuestas es bastante amplio, flexible o abierto, para que cada organización, de alguna forma, vaya definiendo su propio camino y las propias cosas que quiere ir desarrollando. El liderazgo está dividido en cinco subcriterios, uno a uno a uno, etc. En el uno a nos dice que los líderes deben desarrollar la misión, visión, valores, principios éticos y actuar como un modelo de referencia en la cultura de la excelencia. Nos habla un poco de que tienen que participar en el desarrollo de esa especie de cultura que nos dan esos elementos y luego ellos actuar como un modelo de referencia, predicar con el ejemplo, por así decirlo. Y aquí nos da una serie de ideas. Por ejemplo, implicarse activamente en actividades de mejora, estimular y animar la delegación y asunción de responsabilidades, etc. Son pistas, estas frases, cada una de las frases son ideas que nos sirven para reflexionar. En el ámbito, en el subcriterio 1b, nos habla de cómo se implican personalmente para garantizar la implantación y mejora continua del sistema de gestión. De cómo se implican en la gestión por procesos. El modelo aboga claramente por una gestión de las organizaciones en base a procesos que refuerce la gestión tradicional que ha sido por áreas o por departamentos. Propone que se gestionen esos procesos transversales que nacen en sitios diversos y normalmente van a parar en nuestros clientes. Y para ello también nos da una serie de pautas. Asegurar y desarrollar un proceso que permita mejorar los resultados clave, etc. Nos va dando muchas guías o muchas ideas de cómo podemos ir llevando a cabo todo esto. Que, como digo, insisto una vez más, no son prescriptivas, sino que son ideas o fuentes de inspiración. Nos habla también de que los líderes tienen que interactuar con los grupos de interés externos. Con los clientes, los partners o aliados, los representantes de la sociedad tienen que participar en reuniones, en actividades de mejora conjunta con ellos, exponer sus buenas prácticas a la sociedad para que otras organizaciones puedan aprender de lo que ellos están haciendo de positivo, etc. Nos propone también que los líderes refuercen la cultura de excelencia dentro de la propia organización. Comunicándose con las personas, siendo accesibles, motivando y reconociéndolas, fomentando y animando la igualdad de oportunidades y la diversidad. Con respecto a la accesibilidad, un romano de los antiguos llamado Cayo Tulio Cicerón solía decir «Tiene abiertas las puertas de tu casa, pero mucho más las puertas de tu rostro, porque el rostro es el espejo del alma», decía. Y este es el último de los subcriterios, el cual nos habla de cómo los líderes definen e impulsan el cambio. Tiene que comprender los fenómenos internos y externos que motivan el cambio, decidir qué cambios hay que realizar y en qué momento, planificarlos, animar e involucrar a las personas para que participen en ellos, evaluar los cambios y ver si efectivamente están produciendo los resultados que eran deseables y todo eso. Como veis, son planteamientos a nivel de subcriterios, en lo que es el enunciado, que es lo que aparece en negrita, las frases que aparecen en negrita, esos enunciados, están pensadas para que sean universales y válidas para todo tipo de organizaciones. Son temas como medio y genéricos, pensados para que tengan sentido para todo el mundo. Y luego ya, las áreas que aparecen dentro, esas ya cada uno tiene que ver cuál es la importancia relativa que le confiera unas u otras y en qué temas debería ir mejorando. En el aspecto de las personas, en el ámbito de las personas, pues nos habla también de muchos elementos relacionados con ellas. Nos habla de la planificación, gestión y mejora de los recursos humanos, de cómo hacemos la selección de personas, cómo desarrollamos la igualdad de oportunidades entre todas ellas, cómo hacemos encuestas para medir su satisfacción, etcétera, cómo nos planteamos el desarrollo de carreras profesionales, todo ese tipo de elementos relacionados con las personas. En el 3B nos habla del desarrollo de las capacidades, el conocimiento, las competencias de las personas, cómo identificamos qué capacidades o conocimientos van a ser necesarios, cómo desarrollamos los planes de formación para que nuestras personas cada vez estén más cualificadas y se van a hacer más cosas, cómo establecemos objetivos individuales relacionados con los objetivos estratégicos, cómo evaluamos el rendimiento de las personas y les ayudamos a mejorarlo. Cantidad de temas, ¿no? Cada uno de estos temas por sí solo podría ser motivo de un curso entero o de estar una vida entera dedicada a aprender y avanzar en cada una de estas áreas o frases que aparecen aquí. En el 3C nos habla de la implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas. Cómo se les anima a trabajar en equipo, a que desarrollen un comportamiento innovador y creativo, a implicarse en proyectos de mejora, en proyectos comunitarios, de apoyo a la sociedad o a la comunidad en la que estamos erradicados, etc. También nos habla del diálogo necesario entre las personas y la organización. Un diálogo vertical, ascendente y descendente, y diálogo también horizontal entre las diferentes personas. Yo recuerdo en Euskalit, en el año 94, comenzamos a trabajar en el 93, tres personas, y en el año 94 decidimos hacer una especie de evaluación de nuestra propia satisfacción. Entonces, lo primero que hicimos fue sentarnos los tres e hicimos un listado, inspirándonos en formatos de encuestas y así, un listado de aquellos temas que considerábamos que eran importantes para nuestra satisfacción con el trabajo que estábamos desarrollando en Euskalit. Luego nos separamos y cada uno fue tomando sus notas y apuntando qué es lo que le parecía que estaba bien y que, por lo tanto, había que mantenerlo y no perderlo, y en qué temas podíamos mejorar cada uno de los tres. Luego nos juntamos los tres para hacer la puesta en común de las reflexiones particulares de cada uno. Y en aquella reunión, la principal área de mejora que surgió entre nosotros tres fue el tema de la comunicación interna. Solo éramos tres y el tema en el que mis dos compañeros estaban más insatisfechos, por así decirlo, era el tema de la comunicación interna. Y eso que estábamos en una oficinita, los tres juntos, prácticamente haciendo las cosas los tres a la vez, o por lo menos esa era mi sensación. Pero lo que me dijeron ellos fue que yo, como era el director, era el que más viajaba y estaba más tiempo fuera y hablaba con más personas, había cosas que yo escuchaba o que me decían y no se las explicaba o no se las transmitía a ellos y a veces incluso se llegaban a enterar de esas cosas por terceras personas antes que a través de mí. Y efectivamente era cierto. Entonces, a partir de ese momento, para intentar corregir esta situación, pusimos en marcha una iniciativa muy sencilla que la seguimos manteniendo 12 años después y es una breve reunión de 5 a 10 minutos de duración que hacemos todos los días a las 8.45 horas. Tenemos flexibilidad para entrar a trabajar, pero a las 8.45 tenemos que estar todos para esa reunión. Suelen durar 5 o 10 minutos y un orden del día establecido y es la reunión en la que los que hemos estado fuera explicamos lo que hemos visto, lo que hemos oído y demás. Aparte de esto, tenemos otros muchos mecanismos. Tenemos también una reunión mensual formal que hacemos toda la plantilla para hacer el seguimiento del plan de gestión y demás, pero esta reunión nos fue como anillo al dedo para resolver el tema este de la comunicación interna que nunca más ha vuelto a surgir en nuestras encuestas como un área de mejora. Y luego el último de los subcriterios relacionados con las personas habla de la recompensa, el reconocimiento, de cómo definimos los sueldos, los traslados, en aquellas organizaciones que también tengan que gestionar el tema de los traslados, los despidos, si es necesario hacerlos, etcétera, cómo damos beneficios sociales, cómo identificamos cuáles desean nuestras personas y todo lo demás. En el tema del reconocimiento tenemos en Euskalito un sistema muy sencillo, pero que muchas organizaciones que lo conocen les llama la atención. Nosotros hemos definido entre las personas de la plantilla cuatro niveles de reconocimiento. El primer nivel lo hemos puesto por escrito de una forma muy sencilla. El primer nivel es cuando alguien te ha ayudado o ha hecho algo notable, pues o le felicitas o le das las gracias de palabra y mirándole a la cara, mirándole a los ojos. Ese es el primer nivel. El segundo nivel son las canicas. Tenemos un tarro de cristal con canicas, de estas que venden en las tiendas de los chinos, y entonces cuando alguien ha hecho algo un poco más meritorio, además de darle las gracias, le entregamos la canica en la mano. Parece una tontería, pero a todos, incluyéndome, nos hace mucha ilusión cuando viene un compañero y nos da una canica de estas. Luego las canicas las vamos reciclando, de vez en cuando las juntamos otra vez en el tarro, las repartimos y demás. Pero a nosotros es una idea que copiamos de una ecastola, de la ecastola a la guaseta, partiendo de una práctica interna de ellos, nos vino la idea de hacer esto así y nos ha funcionado. Al principio, cuando lo propusimos, éramos como 12 personas, algunos dijeron, va, chorrada, vamos a estar aquí dándonos canicas y tal, pero a otros nos pareció que la idea podía funcionar. Y como no hubo demasiada oposición, dijimos, bueno, lo ponemos en marcha, si funciona y las utilizamos muy bien, y si no funciona y no nos damos canicas, pues un buen día quitamos el tarro, lo retiramos y se acabó. Y empezamos, y hoy en día pues todas las usamos. El tercer nivel de reconocimiento que tenemos es una hoja de Word, en la que tiene tres columnas. ¿Quién hace el reconocimiento? ¿A quién? ¿Y por qué? Y además ponemos la fecha, ¿no? Cuando es algo más meritorio, ya nos metemos en el ordenador y escribimos en esa hoja a la persona que hace, a quién y los motivos, ¿no? Pues porque me ha ayudado a desarrollar tal planteamiento para este tema, o porque se ha quedado conmigo hasta las 9 de la noche para preparar la sesión que teníamos al día siguiente, o porque ha estado magníficamente hecho el documento que ha organizado de tal tema, lo que sea. Ese es el tercer nivel y en las reuniones mensuales solemos leer públicamente, delante de toda la plantilla, la hoja esta de reconocimientos. Es uno de los puntos del orden del día. Y el cuarto nivel de reconocimiento, cada seis meses, nos reunimos un comité de cuatro personas, vamos rotando la plantilla en estos comités, analizamos todos los reconocimientos que han aparecido recogidos en este listado durante los seis meses anteriores y escogemos los dos, tres o cuatro casos que consideramos más importantes o más significativos, de acuerdo con unos criterios que también están definidos, ¿no? Escogemos las cosas más importantes que han ocurrido y a estas personas, les leemos en la reunión mensual, efectivamente, el reconocimiento este especial, que se merecen, por así decirlo, y pueden escoger un día extra de vacaciones o el sueldo equivalente. Las dos, tres o cuatro personas cada seis meses escogen un día extra o el sueldo medio de la plantilla. Pueden elegir cada uno lo que prefieran. Estos cuatro esquemas tenemos internamente. Luego el modelo FQM con relación a las personas nos dice que hay que evaluar o medir qué resultados estamos obteniendo en ellas. Y para medir los resultados nos hablan de dos aspectos o dos elementos. Son las medidas de percepción es decir, lo que las personas sienten o opinan hay que preguntarles, lo tienen que manifestar. Y esa pregunta o esa manifestación se puede hacer de muchas formas. Una forma de hacerlo es con las encuestas, que igual es lo que más se utiliza, pero también puede haber entrevistas estructuradas o puede haber grupos focales. Podemos juntar un grupo de personas, plantearles una serie de temas que debatan, que los comenten y que vayan diciendo de todos esos temas qué cosas están bien y hay que mantener y qué cosas son mejorables. Puede haber fórmulas distintas. El modelo en lo que son las medidas de percepción nos habla de dos grandes ámbitos, medidas relacionadas con la motivación y otras relacionadas con la satisfacción de las personas. Las tiene un poco clasificadas en estos dos temas y nos da una serie de ideas de cosas que pueden ser importantes para las personas para que las tengamos en cuenta a la hora de preguntarle su percepción. Podemos coger algunas de estas para nuestro planteamiento u otras distintas. Y luego están indicadores de rendimiento que ahí también tenemos que buscar indicadores o cosas más objetivas. Pues el tema del absentismo, rotación en la plantilla, puede haber muchos aspectos que nos dan una información complementaria para saber qué resultados estamos obteniendo. Percepción y además indicadores de rendimiento. Y esto es todo lo que el modelo nos propone con relación a las personas. Nos habla de liderazgo, de un comportamiento, una propuesta de comportamiento por parte de ciertas personas, de aquellos que son responsables de otras. Nos habla de las relaciones entre las personas, cosas que debemos ir haciendo y nos habla de cómo medir los resultados que estamos obteniendo mediante indicadores o mediciones de percepción y otros indicadores de rendimiento. Todos estos aspectos se suelen evaluar desde Euskalit en esas 50 organizaciones más o menos que en los últimos años nos vienen solicitando el servicio de evaluación externa. He preparado una tabla con los resultados de estas evaluaciones externas. Un poco a nivel de cada uno de los criterios. He puesto los criterios en orden, decreciente, y vemos que las organizaciones vascas, los criterios en los que obtienen mayores niveles de apuntación en los tres últimos años han sido en procesos y en política y en estrategia con una puntuación de 45,7 puntos de media de todas ellas sobre un máximo de 100, 45 puntos. Y luego va reduciéndose un poquito a resultados claves, etcétera, y los tres temas relacionados con las personas, el criterio personas tiene 43,6 puntos, resultados en personas 41,9 y el liderazgo 41,8. Vemos que no hay grandes diferencias a nivel de puntuación entre los resultados que obtienen aquellas organizaciones que se presentan a nuestra evaluación externa en estos elementos con respecto a los superiores. Habría que hacer a lo mejor un análisis estadístico más exhaustivo para ver si estos resultados estadísticamente son o no significativos. Y donde sí parece que hay una diferencia más acentuada es en el último, en el criterio 8, resultados en la sociedad. Ahí sí que las puntuaciones que obtienen las organizaciones que solemos evaluar pues el nivel de puntuación que alcanzan es significativamente creo yo inferior a los demás aspectos. Y también he preparado una tabla con datos comparativos entre sectores. He cogido los subcriterios que configuran el tema de las personas, el 1A, 1B, 1C, 1D, liderazgo, tres personas y el 7, resultados en las personas. He organizado todas las evaluaciones en cuatro sectores, empresas de servicios, industria, sanidad y centros educativos. Y estuve mirando los resultados que salen y yo por lo menos no veo grandes diferencias a nivel de resultados entre unos sectores de actividad y otras. Yo me atrevería a decir que más o menos los resultados que obtienen porque además de un año a otro en un sector igual la fundación es más alta pero el año siguiente decrece, etcétera, yo casi me atrevería a decir que las diferencias que puede haber entre unos sectores y otros no son muy grandes o muy significativas. Por ejemplo, en industria está marcado en rojo las puntuaciones más altas, 50 y 53 y otro 50 más allí y también las más bajas, en rojo, 33. O sea, que obtiene las puntuaciones más altas y las más bajas del año 2005, por ejemplo. Sin embargo, en el año 2004 hay un 50 que es muy alto en servicios y por lo menos no he visto unas grandes diferencias en todo esto con lo cual la conclusión a nivel de los resultados que obtienen las organizaciones vascas o algunas, las avanzadas o por lo menos dentro de las avanzadas aquellas que nos solicitan el servicio de Euskalit pues es que tampoco hay grandes diferencias entre unos sectores de actividad y otros. Sanidad, educación, industria, empresas industriales y servicios están avanzando las organizaciones más o menos de forma parecida y alcanzando unos niveles de evaluación y de resultados medidos de esta forma con el modelo FQM pues también parecidos. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta trataré de responderla. Vale, es que recasco, Miquel. Muchísimas gracias y vamos a abrir una pequeña tanda de preguntas o de coloquio. Gracias. 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 En el modelo hay unas rayas gordas aquí que no las he explicado que unen todos los criterios unos con otros que tienen también su significación. Esas rayas gordas quieren decir que en la gestión de una organización todo está entrelazado con todo. Una empresa, una organización es un ser vivo como somos los seres humanos y sabéis que nosotros si pierdes el tacón del zapato y no te lo pones vas cogiendo al caminar no sé qué tipo de mala costumbre se te puede desviar la cadera la cadera haga que se te tuerza la columna la columna te afecta el estómago y el estómago la mola y te sale un flemón tú tienes un problema de mola es otro tipo de problemas. Los seres humanos estamos constituidos por procesos el proceso respiratorio el proceso digestivo el proceso de toma de decisiones el ver las cosas y actuar y procesos y muchos procesos que están interactuando continuamente entre nosotros que están todos ellos entrelazados interrelacionados una organización o una empresa es lo mismo hay cantidad de procesos que están interrelazados o interrelacionados unos con otros nosotros tenemos un magnífico cerebro que nos permite gestionar todos estos procesos la mayoría de ellos de forma inconsciente la mayoría de los procesos respirar por ejemplo la digestión tiene lugar de manera inconsciente en las empresas no es así las empresas los procesos para que funcionen los tenemos que hacer funcionar de manera consciente y como hay tantísimos procesos al igual que en un cuerpo humano para gestionar los procesos de nuestra organización tenemos que ser selectivos tenemos que coger aquellos que sean más importantes o más significativos y focalizar en ellos luego con el paso del tiempo ir ampliando la lista si queremos pero empezar por los más por los más importantes o los más significativos dentro de todos los procesos existentes en las empresas hay una clasificación que está aceptada por la mayoría de las personas y es clasificarlos en tres niveles se les suele llamar procesos operativos aquellos como el proceso de fabricación que decías mediante los cuales generamos nuestros productos o servicios el modelo de EFWM cuando pone aquí en medio procesos en realidad podría haberlos llamado procesos operativos porque luego en el contenido que está dentro de este apartado se refiere precisamente a esos procesos operativos como identificamos las necesidades de nuestros clientes como diseñamos nuestros productos o servicios como producimos esos productos o servicios como damos el servicio a la necesidad por venta como gestionamos las quejas y reclamaciones es un poco el contenido real de este apartado que son esos procesos digamos operativos luego hay otro nivel que se suele hablar de los procesos de apoyo y un tercer nivel los de gestión los procesos de apoyo son esos procesos que no generan directamente el producto o servicio pero que son muy importantes para que eso funcione bien por ejemplo en una empresa industrial es muy importante el mantenimiento de la maquinaria las máquinas son las que hacen el trabajo y las que fabrican las piezas el proceso de mantenimiento para que eso esté funcionando todo el día es muy importante y suele haber a veces un departamento de mantenimiento que se encarga del mantenimiento y sería un proceso de apoyo o la calibración de los aparatos de medida que se utilizan para medir las piezas serían procesos de apoyo para que la fabricación vaya de vida son procesos del mantenimiento del sistema informático para que funcione bien la fabricación y luego hay otros procesos un poco más alejados por así decirlo fenómenos importantes que son lo que se llaman procesos de gestión ahí puede estar por ejemplo definir la estrategia a donde queremos ir definir nuestro plan de desarrollo de competencias de las personas y otra serie de elementos tampoco hay una tabla exacta sino que cada organización tiene que ir viendo cuáles son los temas capitales para ella ir identificando y los gestionar gestionarlos definir qué objetivos quiero cumplir con cada proceso secuenciar la serie de actividades que quiero llevar a cabo definir indicadores crear un equipo para que todo eso se materialice comprobar que efectivamente estoy obteniendo los objetivos que me había marcado para los indicadores y demás y toda una sistemática una mecánica para la gestión de nuestros procesos entonces procesos en el apartado de alianzas y recursos aquí hay procesos de apoyo y gestión aquí hay procesos de gestión el tema del bibliografo también lo podemos construir como uno o varios procesos definidos entonces la teoría y todos estos conceptos de gestión de procesos nacieron en la parte de los procesos industriales que es donde más fácilmente se ve los conceptos la secuencia y todo lo demás y luego eso se extrapoló un poco como hicieron en Facón con otras cosas se extrapoló también para procesos de otro tipo la selección de personas que voy a incorporar en la plantilla todo eso lo puedo concebir cada uno de los elementos con un proceso con unos objetivos con una serie de actividades que tengo que realizar un equipo de mejora que lo va revisando periódicamente etcétera es toda una mecánica de gestión podemos ir haciendo pasito a pasito empezando por las cosas más importantes y luego irlo ampliando hasta el nivel que consideremos útil nunca podemos llegar a tenerlo todo documentado sería ilógico y probablemente no seríamos eficientes lo que es importante las cosas significativas y en las que nos ocupamos nosotros el ser lo que somos estén debidamente documentadas gestionadas comunicadores con personas responsables etcétera no sé si te he explicado o me he ido muy cortando yo he dicho por eso que puedo tener un proceso de selección de personal de acogida de personal de formación en el proceso de trabajo de formación de remuneración de evaluación de evaluación de esa persona y de reconocimiento hacia la persona eso sería un proceso puede ser eso como has dicho ese es el proyecto todo eso puedes tener puedes compartimentarlo en aquellas secuencias que a ti te parecen no hay una única forma hay que ir a algunas cosas de selección de personal pues parece que sí es un proceso más o menos estándar para muchas organizaciones pero puedes llegar a la selección con el plan de acogida hacer un único proceso que sea selección y acogida es decir que no hay una compartimentación estándar sino que tienes que buscar un poco de acuerdo con las personas y luego van a tener que estar actuando y lo que hacen y demás tienes que ir un poco buscando los aspectos más significativos y irlos plasmando en el mapa de procesos se llama el lugar en el que se van poniendo esos procesos y ir nombrando a las personas responsables para que todo ese aspecto lo vayan gestionando hay ciertas organizaciones en las que a lo mejor se contrata muy poco personal o si eres de la administración pública viene contratado por una ley y por un determinado departamento que se encarga de ello que para ti puede ser un tema pues de muy poca importancia que puedes olvidar de él o si eres una organización muy estable que contratas muy pocas personas una cada diez años por decir algo pues puedes hacer un tema secundario lo puedes olvidar de él y prestar tu atención a otros temas que puedan resultar más importantes no es una ciencia exacta si no tienes que tener lo importante en cada momento si los agentes los facilitadores ¿cómo actúan en la evaluación de las empresas? hay unos agentes que se han propiado de la empresa y luego habrá un apoyo externo que tendrá que formar a esos facilitadores ¿habrán de rasgos cómo? ¿cómo actúan? el modelo con los diversos elementos que lo componen como decía antes es un instrumento que se ha creado para ayudar a los equipos directivos a hacer un ejercicio de reflexión el mismo que hay en los destornilladores es un instrumento que se ha creado para soltar tornillos los electricistas el modelo es un documento para la monta de dirección existen cursos existen documentaciones que puedes leer y puedes conocer lo que el modelo te propone y lo que nos proponemos es que el equipo directivo una vez leído y estudiado tampoco o mucho que puedes seguir estudiando tanto día y llegas a ver el punto se sienten siguiendo una serie de pasos vayan reflexionando acerca de todos estos elementos que están en sus conclusiones entonces allá se mejoran y decían qué acciones van a llevar a cabo para mejorar la dinámica y los resultados y que este ejercicio de reflexión se haga cada año cada dos años según hacer ese reflexo y luego hay un momento en que también puede ser bueno que además de estar ahí solo sabía gente de fuera que les ayuden a la reflexión esa gente de fuera puede ser una persona que empiece a hablar de reflexión que están todos ellos pueden ser dos tres personas o en un momento determinado puede ser bueno ahora tener una visión totalmente ajena sin participarlo que ven un equipo de personas en el exterior y que ellas digan cómo me ven para saber yo que se fueran cómo me ven ese es el servicio de evaluación externa que lo tenemos que nos ayudan también los anteriores que lo ofrecemos seis personas vayan a la organización que tienen que preparar una organización que instruyan y que dan sus superantes te dan un informe y luego tú con ese informe harás lo que el equipo directivo considera que quieran hacer pero por lo menos tengáis una visión objetiva independiente de gente de fuera que dice que no es así entonces hay muchas formas todo eso son formas de que el equipo directivo cada vez vaya conduciendo ese mejor a sí mismo con su propia visión y también con visión de las extremas y vaya un poco avanzando en este camino hacia la excelencia nunca llegaremos a ir porque es uno de estos caminos que están ahí muy lejos si yo tenía dos pequeñas cuestiones una primera el modelo prevé un seguimiento a posteriori es decir dicho de otra forma una vez que una organización una empresa ha obtenido la medalla de la excelencia etcétera etcétera luego hay un seguimiento hay continuación o es que acaba el tema y ha conseguido la medalla y se acabó el modelo el modelo no prevé y a buscar tampoco nosotros objetemos el servicio y entendemos que los equipos directivos nos pueden ir solicitando en la medida en que lo consideren necesaria porque no es como la certificación ISO que cada dos o tres años está sobrepada la realidad de la provincia que es el servicio legal nosotros tenemos un servicio y ese servicio con la elaboración y demás se tiene un determinado nivel de contratación cuando el gobierno trae la entrega de un galardón de la Cuda Plata para que sigas adelante y al cabo de los años lo vuelves a solicitar y que mereces otra Cuda Plata se lo vuelve a entrar y quieres solicitar un servicio de Euskalín y no quieres galardón en esto porque no los considera necesarios y no te gustan también y no te gustan un galardón y la Cuda Plata puedes pasar a la de oro puedes ir a Europa puedes ir al premio del americano que tiene la interés de Felipe hay muchos galardones y reconocimientos y ya se puede necesitar de un sitio a otro te pones diferentes pero no hay una obligatoriedad y un mantenimiento y de hecho es un poco como cuando te presentas a los en publicidad puedes andar en la obligidad en un determinado momento cinco años después de la Cuda Plata está cascada lo que sea es lo mismo o sea que que alguien haya tenido un ámbulo de planta hace cinco años no garantiza que luego y luego la mantenga o que la mantenga o que la mantenga o que la mantenga y demás si la oferta para que cada uno si cree que es un cliente en determinado momento aproveche si la siguiente cuestión era para medir el grado de satisfacción de las personas se utilizarán encuestas son autodeclaraciones o hay alguna medición y sobre todo en el caso del grado de implicación hay son autodeclaraciones simples y puras o es que hay alguna medición más objetiva o indirecta en un modelo nos sucede que utilicemos dos tipos de mediciones mediciones de satisfacción o de opinión de lo que la gente opina y para conocer esa opinión podemos hacerlo mediante un grupo focal que se llama un grupo de personas que se reúnen y que hablan y dicen pues a mí esto me parece bien yo creo que esto está bien esto podemos cambiar incluso se le pueden poner a esas personas que contribuyen bueno y este tema la comunicación con el directo la comunicación con el directo este tema ¿qué punto afiliarías en la escala de acelerado? ¡ah! un 100, un 6 y más y eso te puede incluso permitir quantificar no es una forma de ir conociendo a la participación de las personas en las participaciones muy grandes sin montar mucho lío porque si montas mandas encuestas a todo el mundo y luego recibes las encuestas y demás hay veces que puedes montar mucho lío generar mucha expectativa en muchas personas de que han puesto unas en los estados que han contestado pues luego va a haber unas acciones directas y rápidas para jugar sobre ellas y esas acciones no pueden ser tan directas ni tan rápidas pueden tener ahí una especie de contraola estar con las con grupos locales entrevistando con ciertas personas a nivel individual es una forma de ir teniendo esa percepción y ir sabiendo lo que la gente opina incluso se puede llevar a la hora eso es una parte luego está la otra parte que son las medidas más objetivas igual la tasa de resentismo por eso también las razones de resentir menos unas que otras horas perdidas por huelga en algunos casos por la gente de maldía por la gente sin dos partes por motivos profesionales porque están contentos por el intervista de salida de la vida inversa puede haber medidas estas indicadores de rendimiento complementarios que nos permitan contrastar una información como si la gente llega a puntuar si la tarde puede haber muchas cosas que nos permitan que salen cuál es el senquil cuál es el senquil cuál es el senquil de estas cosas no lo describen unas cuantas pero cada vez tiene que ver en cada momento cuál es el el método más apropiado para utilizar y cuáles son los indicadores más apropiados los que tienen información más es toda una ciencia también que hay que oportunizar para ver en cada caso qué y cómo si nos remontamos a los datos a los hechos y datos en la basada en esta pirámide en este momento tenemos algunas sociedades públicas que ya han obtenido la Cura de Plata y yo ve y SESA la Cura de Plata tenemos como 6 o 8 organizaciones de ayuntamientos de diputaciones que los gobiernos y sociedades públicas relacionadas con ellos también han suscrito el informe de compromiso y hay muchísimos ayuntamientos y departamentos de estos que están avanzando que están trabajando que están aplicando diferentes herramientas y metodologías y poco a poco pues van avanzando mi sensación general es que hay otros colectivos que están que están más avanzados la educación por ejemplo tenemos que tener un premio y dos finalistas la educación pues han llegado más lejos y también en la base de la pirámide centros educativos hay muchísimos la semilla la semilla pública pues también está muy avanzada tenemos un hospital de semana o la pandemia europea tenemos dos hospitales más que de oro tenemos otros 6 básicos que son cursos de planta tenemos diplomas hay estamentos que están más avanzados que otros la administración pues no es de los más avanzados este esquema pero sí que hay algunos aquí avanzados y hay una base que se está se está expandiendo es difícil la administración todos conocemos cuáles son las circunstancias que os recuerdo en ella y yo creo que tiene tiene más mérito la movilización y el avance en la administración pública que en ciertas empresas yo creo que es más difícil yo les admiro a las entidades de la administración que están esforzándose por avanzar en esto a los diferentes a los gestores y también a las personas así que creo que ahí está haciendo un esfuerzo paulativo pero cada vez más cada vez más esperamos que dentro de poco pues terminamos ya de los europeos y de todo también bien alguna otra cuestión si no ninguna otra cuestión terminamos aquí agradecerle a Miquel una vez más su intervención y la información que nos ha facilitado así que muchísimas gracias Esquiere Casco y nosotros nos vemos mañana a las 9 y cuarto ya la tercera jornada de este curso de verano así que bien gracias